Si quiere verte radiante, hermoso o hermosa, visite el centro de belleza Yoma Beauty Lash Con los mejores servicios de Yamazá y zonas aledañas Manicura, pelicura, depilación con cera, depilación de cejas y tintado También ponemos petañas pelo a pelo Ubicado en el INVI de Yamazá, en el Caguas de Ernie Para más información, comunícate con nosotros al 849-370-4057